Mineros de Parral AC Y esperemos, como le digo, salir adelante Así es, pues creo yo que no hay mejor deporte para la región, al menos para la cuestión de la región de Chihuahua, Parral, Cuarta Zona y todas las demás regiones que el béisbol Claro, el béisbol, como usted lo dice, es un deporte que levanta pasiones más aquí, precisamente como se ha venido cuestionando en este tiempo Los pueblos aledaños a Hidalgo del Parral, como es el Oro, como es el Valle, como es Santa Son pueblos que pues están esperando prácticamente esta liga, me ha tocado jugar con los tres, con los tres equipos aledaños a Parral Y sí, es una gran fiesta cuando llega el campeonato regional Y gracias a Dios también, como lo vimos ayer en el Valente Chacón Baco, yo tenía mucho tiempo ya que en un juego inaugural fuera gentecita Entonces eso es bueno para el béisbol y ya, pues qué bueno que despertamos también el interés en Hidalgo del Parral ¿Ya cuántos años tiene jugando pelota? Este es mi año por ahí del 16 o el 17 jugando liga regional, Mishago más o menos O sea ya es un veterano joven Soy un joven veterano, así es Sí, porque pues en realidad comenzó muy jovencito Sí, es que empezamos muy chavalitos por ahí, pues no sé si recuerden, yo seguí los pasos de mi papá, yo era pitcher en un principio Sí, sí de acuerdo Entonces pues por ahí precisamente con el profesor Vichy Rivera un año que yo fui menor Como con él ya yo jugaba, pues yo bateaba también en las ligas infantiles, ¿verdad? Entonces él me empezó a meter a batear y gracias a Dios me empezó a ir bien bateando Y me quedé un poquito más bateando, bateando hasta que me quedé bateando Y pues ya el picheo dejó de ser lo mío, ¿verdad? Pero pues aquí estamos para lo que se ofrezca en el ayuntamiento Yo recuerdo, yo recuerdo a su padre, un año que se fue a Chihuahua precisamente a jugar Sí A Chihuahua, pero pues como que la nostalgia lo traicionó y tuvo que regresar a Parral Sí, claro, pues por ahí mi papá lo invitaron, se fue junto con él el Buki Pérez El Buki Pérez, excelente persona y pitcher Sí, por ahí se fueron ellos a Chihuahua, ¿verdad? Entonces pues sí, pues por ahí platicamos precisamente la vez pasada que pues mi mamá, mi mamá, ¿verdad? Pues la familia, pues lo jaló, mi papá otra vez para regresarse a Parral Por ahí pidió el cambio a Parral, puesto que había equipo de la sección 42 en esos entonces Fue por eso que sí le dieron el cambio de Chihuahua para venir a jugar aquí con la sección 42 Con el profe Ben Chávez Con el profe Ben Chávez, así es Carlita, ¿algo que quiera agregar para Furia Gris? No, pues un saludo para toda su ofición, Chago Para toda la afición de, como les digo, a la región Santa, el Oro, el Valle, de Parral Que me dio mucho gusto, la verdad Ayer que se vio mucha gente por ahí en el Valente Chapón Baca Este, van a disfrutar de unos platillos muy buenos de béisbol Eso sí, yo casi les aseguro Son equipos muy competitivos, muy parejos Entonces esperamos a que haya un buen campeonato regional Y por qué no una buena selección Este, por ahí de los mineros de Parral Para que tengan una buena representación el equipo de los mineros Muchas gracias y suerte Gracias Gracias